Bioestética de Natalia Silva nos recibe una semana más con muchas novedades para todos ustedes, así que bueno Natalia bienvenida, ¿cómo estás? Bien Viviana, bien. Me alegro, contanos un poquito Natalia, esta semana hincapié en el mes de la mamá, como hemos dicho ya, así que bueno promociones para este mes de mayo. Sí, que además es la última semana, ya estamos finalizando mayo, así que sí, en el mes de la madre recuerden que tienen la promoción de que empezando cualquier tratamiento corporal obtienen un vale de un 30% descuento para descontarlo en otros tratamientos, que ya puede ser en otro corporal, puede ser en faciales, que en faciales contamos con tratamientos para acné, para manchas, las manchas se tratan específicamente ahora en esta época, es un tratamiento que lleva varias sesiones, entonces bueno es como la época ideal para tratarlas, bueno acné, manchas, todo lo que es anti-age, en anti-age contamos con mesotens, que fue el tratamiento que te expliqué la semana pasada, bueno el que tú estás realizando. Exactamente, es como la estrella de este mes ha sido mesotens. Sí, 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 que todas están fascinadas, después tenemos dermotens, biolif, biolaser, bueno son distintos tratamientos que como se caracteriza en la clínica combina distintas técnicas, distintas terapias, cada tratamiento específico para lo que se esté tratando. Y después otra de las cosas es el tema también capilar, que por supuesto siempre hacen en capilar. Sí, 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 también pueden descontar ese vale que obtienen en capilar. También lo mismo, ¿no? En capilar no solamente se realiza mesoterapia, sino que se combina con otras técnicas, porque si bien la mesoterapia da muchos resultados, combinado con otras técnicas, con otra aparatología, estamos obteniendo mejores resultados en menos tiempo. Perfecto, y otro tratamiento espectacular que tiene la clínica hoy es Trinity, ¿no? Un sistema de depilación nuevo, diferente, bastante diferente y a lo convencional, a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, también hablando un poco del tema del vello, el vello facial, también se puede tratar con Trinity. Contanos un poquito de qué se trata Trinity, cuál es la diferencia de los otros sistemas de depilación. Bueno, Trinity es un sistema de depilación definitiva láser, que también, yo estoy como maravillada con Trinity porque nosotros veníamos de otro sistema de depilación aquí en la clínica. Y Trinity tiene la particularidad de que tiene en su cabezal tres nanómetros de láser, ¿está? Que actúan sinérgicamente, los tres, según el tipo de piel y de pelo. El sistema de láser ha evolucionado muchísimo, ¿está? Los primeros láser dolían mucho, eran muy específicos para un determinado tipo de piel, o sea, o una piel blanca con un pelo oscuro, una piel oscura con un pelo oscuro. O sea, tenías que tener como diferentes máquinas, ¿está? Existía en aquel momento la Alejandrita, el láser diodo, el... bueno, otro. YAC. YAC. El YAC. ¿Está? Que, bueno, eso, cada uno actuaba en diferentes tipos de piel y de pelo. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? En las clínicas no podíamos contar con un aparato para cada tipo de piel y de pelo. Entonces, bueno, Trinity tiene esa característica. Se ha personalizado, o sea, se adapta a todo tipo de piel, a todo tipo de vello. Entonces, eso lo que hace es, de alguna manera, poder utilizarlo para todas. Para todas, no duele, ¿está? Porque no te voy a decir que no sentís nada, pero decir, no es doloroso, ¿está? Porque tengo comentarios de que los antiguos láser dolían mucho. ¿No? Podés tratar el vello de la cara con más efectividad que la luz pulsada, que el E-Light, que era el sistema que teníamos anteriormente. Y otra particularidad que es a destacar es que tú, al momento de aplicar el láser, no tiene que haber pelo a nivel de superficie, ¿está? Porque eso era todo un tema. O sea, en el E-Light, tú tenías que tener un pequeño crecimiento para que la luz te captara el pelo. ¿Está? Entonces, ellos, bueno, decían, ¡ay! Andar con un poquito de pelo, ¿qué? O sea, resultaba un poquito molesto. Sí, que tengo natación, que tengo... ¿Está? Este sistema no. Tú, a nivel de piel, no tiene que haber vello al momento de pasar el láser. ¿Está? Y durante todo el mes pueden estar sin pelo en superficie. En el sí necesitamos que no lo arranquen el pelo, ¿no? Que lo rasuren. Eso. Que no haya en superficie. Entonces, bueno, eso es una ventaja. Lo mantenemos escondido. Está escondido, pero está ahí. La raíz está ahí. Sí, la raíz está ahí y, bueno, y el láser actúa ahí. Cuando no hay pelo en superficie llega con más fuerza al lóbulo del pelo. Esto también, Natalia, lo pueden ver en Vitruvio los hombres, también pueden acceder a ello. Sí, 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 por supuesto. Vitruvio cuenta con Trinity. Sí, los hombres cada vez más están sacando sus vellos. Hay zonas como muy particulares, por ejemplo, el pómulo, la nuca, bueno, los deportistas, los deportistas sí, ya se van a las piernas, a otro tipo de zonas. Pero sí, Trinity está en Vitruvio también. Perfecto. Y también lo pueden, o sea, es un tratamiento que si lo comienzan ahora, porque tengo entendido que son muchas sesiones. Si se van de vacaciones en el medio, no pasa nada. O sea, si la piel sufre un bronceado, lo pueden continuar al tratamiento sin ningún tipo de problema. Sí, eso es así. Se dice que esta es la mejor época para hacer el tratamiento simplemente para que llegues al verano, a la época donde usabas polleras, llores, vas a la playa, llegues con el tratamiento ya finalizado. En la parte corporal, más o menos un promedio de 6, 8 sesiones. Donde las sesiones se hacen cada 30 días, 40 días, cada vez se van espaciando un poquito más. O sea, que lleva varios meses. Entonces, comenzarlo ahora te hace llegar a los meses de calor ya con la depilación finalizada. Pero se puede hacer en cualquier época del año. Podés tener la piel bronceada para realizarlo. O sea, que tranquilamente quien comience ahora, si se va de vacaciones de julio, por ejemplo, a una playa, tranquilamente puede hacerlo. Ah, sí, 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 sí. Si se va de vacaciones a un lugar de calor, donde va a tomar sol y viene bronceada, la puede continuar igual. Sí. Natalia, muchísimas gracias como siempre por habernos recibido aquí en Bioestética y bueno, en próximos programas seguramente les estaremos mostrando muchas más novedades. No, gracias a vos, Viviana.